vámonos a las acciones hasta miami los dolphins con el balón arrancaba el partido ante los 10 miami que necesitaba la victoria para meterse a la post temporada y que de paso perdiera el equipo de los patriots que andaban en buffalo así que había que estar pendientes de todo eso y todavía hasta pittsburgh que querían que perdieran los delfines para meterse la post temporada arrancaban contra receptores del lado derecho con la recepción se iba a quedar corto en tercero y 12 así que era cuarto down y los 10 le decían no señor no iba a avanzar absolutamente nada pero iban por ella cuarta oportunidad y skyler thompson en problemas tercer core back del equipo seguía de pie después estaba el golpe para evitar que pudiera completar así que le daba buena posición de terreno a yo flaco que estaba en los controles y ponía la recepción con more o bien las cadenas los jets era tercera oportunidad y 13 iba con tiempo y el pase finalmente que iba a ser roto y aparecía jill en phillips así que era balón para los dolphins con tercero y cuatro thompson en problemas rolaba salía de la bolsa de la bolsa de protección y el pase que era completo donde le ponía el balón a terrick hill y por ahí se quejaban de un pañuelo pero decía no señor muévanme las cadenas después a correr el ovoide tenía espacio wilson cruzaba la 40 30 quién sabe cuál y ponía primer down así que estaban ya en la 35 primera oportunidad a lanzar profundo por el lado derecho el pase completo con smith que clase de recepción sensacional y encendía gradería del hard rock stadium y les decía esa va para ti dedicada primera oportunidad y cuidado fútbol balón suelto lo recuperaba skyler thompson y era una desgracia la primera mitad sobre todo el primer episodio para los dolphins el pase completo y ahí estaba sorry davis quedándose con el ovoide si los jets ganaban casi echaban a los dolphins sin embargo ahí estaba el pase de flotadito el envío que era incompleto cuando buscaban a gareth wilson y era cuarta y ocho buscaban gol de campo de 55 yardas greg serlane a patearlo y el intento y saber desviado por la izquierda lo fallaban así que la cosa seguía cero por cero tercera oportunidad y uno a correr con wilson encontraba el espacio hasta la 35 ponía la primera oportunidad y era tercera y tres en shotgun skyler thompson rolando por el lado derecho el pase que era completo en la zona roja y gillan water les decía muévame las cadenas de receptores del lado derecho pase ahí y wilson lo tenía pero se quedaba en la línea de golpeo reaccionaba bien la defensiva y jason sanders buscaba el gol de campo para abrir el marcador finalmente después de casi 25 minutos de partido la cosa estaba apenas tres por cero yo flaco a lanzar el pase completo y llegaba al primer down ahí estaba tie johnson quedándose con el loboide en la 38 a lanzar flaco después del play action pase completo y gareth wilson rompiendo el contacto se escurría y estaba ya dentro de la 25 se cae hasta solo después de los quiebres y les decía si pongan de primera oportunidad pero después era tercera y cinco y esto le ponía el pase completo y movían las cadenas ahí estaba taylor conklin con la primera oportunidad y le querían dar la vuelta al partido segunda y nueve estaban en la 14 el pase con la pantalla y adónde vas a ningún lado le caían de inmediato michael carter lo limitaban y la cosa andaba tremenda acá con la defensiva y greg surland iba con el segundo intento estará de 32 yardas cargado al lado derecho le iba a ser efectivo así que después a lanzar el pase de thompson era completo ya llegar al mediocampo ahí estaba jill en guaro que les decía muevan las cadenas como no así que era tercera segunda oportunidad y 10 3 a 3 el marcador le llegaba la presión a thompson y sí maltratado y castigado ahí estaba quince williams que lo mandaba lejos hasta el parque de pelota y luego thompson a lanzar pase completo peleaba y smite para seguir en la pelea y sobre vida en el segundo medio le decíamos pónganme la primera oportunidad con el acarreo por parte de mostrar que iba reventando defensivos y estaba ya cerca de la 45 para que el ataque de los dos y siguiera con formación y counter a la izquierda y seguía peleando para otro primer down mostraban el ataque terrestre fichada y aislándolo ahí estaba con otro primer down jeff wilson conseguía mover las cadenas el ataque de miami empezaba a carburar y no se la creían los jets segunda y 11 dichadita sí señor reversible y ahí estaban los bloqueos y además el primer down otro acarreo que seguía dando yardas irahe monster le pasaba por encima 21 yardas en el acarreo ahí ponían a cheetah el movimiento vamos a lanzar y le llegaban en los calcetines pero dan sabe lo voy desde se le caía a tariff hill y ahí estaba quince williams atrás obligando que viniera otro gol de campo y lo hacía bueno de 37 yardas otra vez el juego estaba ganando lo miami 6 a 3 lo cual en ese momento los ponía adentro de los play-offs el pase era completo y heart wilson se quedaba con el balón porque las cosas estaban dando en buffalo y le iban a cargar le ponían presión el pase la completo y si movía las cadenas guard wilson una vez más iba a tener tremendo partido nueve recepciones 89 yardas a lanzar flaco el pase completo y sin señor otro primer dado convirtiendo la tercera y con quien más guard wilson el novato iban a correr sí señor y ahí encontraba el espacio seguía cuando iniciaba el último cuarto y querían darle la vuelta al partido eso necesitaban en picture pero los frenaban y gol de campo de 35 yardas y apenas lo ponía para empatar el juego y este resultado empatando jetsi y miami ponía picture en los play-offs sin embargo el pase iba a ir profundo flotado para jisiqui lo tenía y miami quería ganar el partido para meterse a la post temporada formación escopeta thompson esperaba caía la presión encima y después el pase dramáticamente lo ponía con jisiqui para llevarse esas tres yarditas sin embargo el juego seguía 6 a 6 8 minutos por jugar yo flaco bajo presión en tercera oportunidad del pase que quedaba corto pero era atrapado y ahí estaba wilson con otro primer down movía las cadenas dramáticamente segunda oportunidad y 10 7 y medio por jugar el envío flotado por el lado izquierdo y volaba el pañuelo le decía tú lo viste carnal lo viste aunque mcdaniel decía que era inatrapable el pase y cojo que se quedaba con cara de chispas yo que hice tercera y once cerca del medio campo yo flaco a lanzar el pase completo sí señor que no iba a llegar a la marca el primero y diez iba a dejar cuarto y corto pero no terminaba el proceso en lo que era el primer desafío que ganaba mcdaniel en seis intentos en la temporada y acá andaba thompson que decía vamos a lanzar necesitaba unas yardas el pase quién sabe cómo lo llegaba a jill and water para mover las cadenas y ahí estaba luego el movimiento ponían a un hombre a lanzar la pelota esperaba thompson el envío para jill and water completo pero de corto yardaje la tercera y después a le cargaban el castigo a quincy williams por horse collar tackle y es más de movimiento les iba a abrir el hueco y sí ahí estaba ahmed para generar yardas y acercar la pelota era tercera oportunidad y dos a correr sí por el lado derecho y pum nada quince williams los hacía perder yardas y era ahora un intento de 50 yardas para jason sanders si lo metían era boleto post temporada y adentro lo conseguía con la distancia y dar marina lo celebraba y venía la oportunidad para los diez cinco segundos flaco con jugada de trucos sí señor y wilson que decía por donde la pichó ahí te va y flaco que no podía ir hacia adelante le ponía la pichada iban hacia el otro lado amor que tenía que atacar hacia el frente la pichaba y el balón que quedaba a la deriva se quedaba ahí adentro y decían esto es un safety para poner el marcador final 11 a 6 victoria dramática y y y y y y y Gracias por ver el video.